La humedad, brillar y reunir Soy Greg Hostin y el manual del usuario AXE nos dice que si tú estás en un hotel no te debes aplicar AXE en las muñecas, sino todo alrededor de tu cuerpo Esto es beneficio, entra al www.manolax.com AXE, márcales el camino correctamente El gobierno argentino anuncia el reemplazo de los bonos BODEN por los nuevos bonos BONASO que a su vez serán reemplazados por los bonos BONSAI que reducirán las ganancias y a su vez serán reemplazados por los BONADIOS Seguramente, tú también lo vas a ver por televisión Parece gracioso Lo peor de todo es que es cierto Malos Entendido con Antonio Laje Este viernes a las 10 de la noche por Canal 9 Nuevas pilas alcalinas Rayovac Maximum Plus Energía que hace rendir tu dinero Nuevas pilas alcalinas Rayovac Fue la cara de tu hijo durante 9 meses Fue la que te avisó que ese día habías cambiado La llenaste con cualquier cosa Pero cualquier cosa en serio Y nunca se quejó Se aguantó que la negaras Que la quisieras hacer desaparecer Fue la que se bancó el nudo en el estómago el día que llegaste a la ciudad Y hubo un día Que se llenó de mariposas Y te hizo sentir que ese chico era para vos Tu panza vive Disfruta Ama Pero a veces puede sentir un malestar que se convierte en dolor Y le impide estar bien Panza Zapango Pansita Zona abdominal O como quieras llamarla Cuando se queje Cuidala Bocapina Sabes que te calma Tu pantalla se ve nublada No, son los de Cotto Que te aclaran unas ofertas Si, mañana la zanahoria y la sandía las conseguís a precios increíbles ¿Dónde? En Cotto Tiño y tiño tanto mi pelo Que se debilita Y se rompe No más Nuevo Pantén Pro B Color Radiante Su fórmula con provitaminas Ayuda a reestructurar el pelo teñido Y lo deja tres veces más fuerte en solo diez días Para que puedas teñir y teñir tu pelo Evitando que se rompa Nuevo Pantén Pro B Color Radiante Con un pelo saludable Todo es posible Nuevas pilas alcalinas Rayovac Maximum Plus Energía que hace rendir tu dinero Nuevas pilas alcalinas Rayovac ¿Querés ideas para mejorar tu casa? Si vos querés aprender a hacer un estanque O una reposera como esta para disfrutar del aire libre Alberto Martín tiene nuevos consejos para vos No te podés perder Y si lo haces vos El programa de Easy para hacerte mucho más fácil y más linda la vida Y si lo haces vos Este sábado a las once y media de la mañana Por Canal 9 Pintura abstracta o rupestre No, son los de Coto Por unos cortes del ovillo que son una pinturita Mañana el kilo de nalga cuadrada o bola de lomo Los conseguís a precios increíbles ¿Dónde? En Coto Se van a las chicas Cinco mujeres fanáticas La hinchada cantando antes del gol y después del gol Después del gol de lujo Un invitado de lujo Y como siempre, todos los goles Este puede ganar un cero kilómetro Fanáticas Este domingo a la medianoche por Canal 9 Y recordá que no podemos tanto como macas Pero somos más lindas que Arauco Llamando al 0609-111-0033 A las 24 horas Con fanáticas Siempre ganás Telequino Esta semana por un peso Un millón quinientos mil pesos No te va a dar el cuero Pa' contar tanto dinero Además Una casa totalmente equipada y amueblada Una Ford Ranger Mil litros de combustible Cuatro viajes a cualquier lugar de la Argentina Y mucho, mucho más Todo eso por un peso Abrir una ventana al campo Los datos del clima La tecnología La producción Y la actividad de los mercados En el noticiero más completo del mundo agropecuario Infocampo De lunes a viernes a las seis y media de la mañana Por Canal 9 Disfruta todo el sabor de criollitas a un precio muy accesible Cinco paquetes a solo 2,99 La producción de criollitas a un precio muy accesible La producción de criollitas a un precio muy accesible